Nuestro nuevo lugar en la construcción de la Ipaca, Magalvarre Gira, y nosotros de la ciudad, pero la gente hace un minuto. El sitio de la ciudad, ¡Puede el bar! ¡Márense! 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 ¡Mirad! 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 ¡Gracias! 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 Yo no he sabido nada de Lucas. La, 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 antes veía muchas fotos de los diarios en las fiestas, pero ahora ya lo he hecho. Por el profesor, ya no piensas en Lucas, o sea, Lucas es un buen caso. ¿Qué pasa? 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 Ahora ya no habla conmigo, es así. Se va solo, pero no está triste porque se va solo. Y todo por causa de esa nevera. Estoy partida a la mitad, Karen. Estoy partida a la mitad entre Gohamed y Samira. No quiero lastimar a Gohamed, pero no quiero lastimar a Samira. Tengo miedo que Samira sea parte de nosotros como tú te apartaste. Tengo miedo. Tengo miedo que Samira sea parte de fuera de su felicidad. ¿Qué tiene su felicidad al viento? No serás así, la tifa. No serás así. Usaste el velo, Karen. Fuiste tía del río de Janeiro y usaste el velo. Samira no quiere usar el velo. Samira es más grande que tú. ¿Qué? Voy a comerse conmigo. ¿Qué? Voy a comerse conmigo. Gracias por ver el video.